Bueno, nosotros somos parte de la agrupación Tierra Adentro. Estamos ensayando en la Casa de la Cultura los días lunes, martes y jueves, de 21 a 30 horas a 23 a 30 horas. La idea es para invitarlos, la idea de contarles esto es para invitarlos a quien se quiera sumar al grupo, está más que bienvenido sea, y para contarles de qué se trata esto. Este grupo se formó hace aproximadamente tres meses, o sea, es muy nuevito, muy chiquito. Pero somos todos jóvenes, ninguno supera los 35 años, somos entre 16 años y los 30, 35 años más o menos. Es decir que somos un grupo joven, con muchísimas ganas de crecer, con muchísimas ganas de aprender. Todos los bailarines empezaron desde cero, nadie sabe bailar bien. Es decir que el que esté interesado en decir quiero aprender, bienvenido, y el que ya sepa bailar, más bienvenido todavía, porque sumaría un montón al grupo. Estamos haciendo un montón de cosas para juntar plata, para poder recaudar fondos, para poder comprar la indumentaria. Por eso le vamos a agradecer a César Larude, director de Cultura, que nos prestó el espacio de La Diagonal, como se hicieron los domingos en La Diagonal. Estuvimos con la venta de dulces, que la gente reaccionó muy bien, nos ayudaron un montón. Hicimos un bono de contribución que también, la verdad que la gente muy bien colaboró, así que estamos felices. Bueno, Cami, contanos por ejemplo, bien, específicamente, los días que se pueden acercar, con quién tienen que hablar, y si esto tiene un límite de edad. Bien, no, límite de edad no hay, o sea, no hay problema con edad. Los días son los lunes, martes y jueves, de 21.30 a 23.30 en la Casa de la Cultura, que es los días de ensayo. El taller, o la agrupación, por decirlo, está a cargo mío, que soy Camila Borinaga, y mi compañera Milagros Descalzos, que hoy no pudo estar acá. Así que con cualquiera de las dos se pueden comunicar a través de las redes sociales, o les dejo un número de teléfono, que es 1541-5209, ese es mi número. Mándanle un mensajito y arreglamos. Tenemos un Instagram de la agrupación, que se llama Agrupación y en Bajo Tierra Adentro. También nos pueden escribir ahí, estamos todos chicos comunicados con ese Instagram, así que todos vamos a estar respondiendo a las preguntas para quien se quiera sumar. ¡Gracias!